y hagamos ahorita la versión de arduino del internet de las cosas la idea es monitorear la temperatura un pulsador y verlo en ubidot les recomiendo ver el vídeo anterior con pit donde se hizo la interfaz en ubidot donde se creó en dns no ip se creó un host para poder entrar más fácil que lo llame mi casa ramo.ns.net para no aprenderse un nombre largo para poder entrar pero cuando uno presiona eso es dirección a la página lo que me interesa aquí es cómo se le mandan los comandos desde arduino entonces arranquemos lo primero son las variables vamos a copiar todo esto antes de setup el suyo está en el pin 2 el código para el adc la temperatura y las variables de trama que se van a utilizar este socket no se necesita el led es para prender o apagar de la variable que se va a mandar arranca en cero pero se va a cambiar de acuerdo al switch es el largo de la trama que se envía largo de la trama de variables y este es un procedimiento que se hizo para enviar la información de arduino hacia el esp del epc 8266 para poder mandar la internet con el comando at cpc en pit ic2 uno para constante uno para variable en arduino trabajo sólo con uno igual funciona no hay problema entonces vamos ahora al setup vamos a ver que se configura entonces se configura el puerto serial las entradas la salida y luego los comandos que se deben de mandar al módulo esto que está aquí en la ip que quiero que tenga mi módulo esta es la la puerta de enlace de mi router y esta es el dns perdón la máscara de red y esta es la red a la que voy a conectar tengo varias cosas en comentarios simplemente porque cambio entre redes pero ustedes van a poner aquí su datos de la red que quiere y aquí le estoy diciendo que se conecta a la página de ubidós por el puerto 80 luego que ya se da la conexión simplemente leer las variables y mandarlas tenemos aquí este es el código entonces le de la temperatura borra las tramas arma la variable bueno aquí en arduino no el s printf no me permite tener decimales entonces me toca poner esto con sin o sea solo decimales y decirle que la variable es entera para poder mandar decimales toca utilizar otra función y tocaría armar la trama pero ahorita solo para demostración vamos a hacer sin decimales entonces coge le manda la cabecera al s p luego le manda el largo de la trama y luego manda la trama de variables este sería el código para arduino compilemos y ahora probemos y aquí le manda este corramos el programa bueno debí verificar que esto estuvieran con 18 vamos a ver si no paro el programa Listo, estos son los comandos que está mandando Estos son los que manda el módulo Y esta es la respuesta La temperatura está en 33 Y el switch está prendido Vamos a ver, apenas está haciendo la conexión Ya se conectó VDOT Por el socket 4, igual que en fit Ahora empieza a mandar la información y dice que ya la envió Miramos acá, la temperatura está en 33 Y el switch está prendido Si quiero apagar el switch Vengo aquí en Proteus, apaguemos el switch Y bajemos esta temperatura Aquí la vamos a bajar en 16 grados Me vengo a VDOT Y efectivamente después de un tiempo La temperatura debe bajar a 16 Y el switch ya está apagado Entonces esta es la manera y la versión del programa Pero hecha en Arduino Espero que les guste y luego pasaré a otra Versión para también recibir datos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!